Ayer intenté recapacitar que el amor de la mente no es el de verdad Que todo lo idealizo y no me paro a pensar Que quizás lo que pienso no lo piensan los demás Y yo no se imaginé y te quise adorar Sin darme cuenta que tú no pensabas igual Ahora solo te odio y no te puedo ni mirar Para ocultar que te quiero aún más Quizás es que quiero lo que no puedo tener Pero aunque te tuviera no pararía de quererte Intentado superarte y no deja de doler verte con otra gente Sé que no me ves y que no me piensas Y seguiré a tus pies el día en que tú vuelvas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!